¡Ah, odiamos ver esto! ¡Adoro ver esto! ¡Ahora los otros se unen a la pelea! ¡Alguien podría perder un diente! No es momento para el conejito Pat, Maggie. Papi está viendo un partido de hockey de semifinal de la Liga de la Conferencia del Atlántico que es muy importante. Mientras arranca el séptimo increíble tiempo extra, los miembros de Plaza Sésamo Sobrehielo esperan impacientemente el inicio de su función matutina. ¡Espera un momento, vaquero! ¡Pidma Brodius de los Mohawks de Útica logra atravesar la defensa de los isótopos! ¡Depénlos, babando! ¡Se prepara para tirar y de la clase interpone! Deberías estar pasando el tiempo con tu hija, ¿no? Lo haré cuando no sea temporada de deporte. Solo quiero saber cómo termina el partido. Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. O sea, ¿cómo creen que terminó el partido? O sea, ¿cómo creen que terminó? Porque yo no sé, vamos a quitar la pausa y vamos a empezar viendo. Dicen que ya no hable tanto entre tantos los videos. Así que pues yo creo que le voy a bajar un poquito el ritmo y vamos a dejar ver un poquito más el video. O sea, ya, ya. Y ya los dejo ver un poquito más y ya comento. Y este partido se acabó. Impresionante. Jamás volverán a ver algo como esto. Así que eso es todo. De parte de Wayne Buckhorn, Jean-Pierre Petomane y yo, Don Jack Lalonde, desde la Arena Veneno para Ratas Mata Pronto. ¿Cuál fue el marcador? Sigan sintonizados, porque Buscando la Manzana Perfecta viene a continuación. ¿Cuál fue el marcador, malditos? Nuevamente, el marcador final de hoy ya está inscrito en la historia. Buenas noches. ¡No! ¡Ahora jamás sabré el marcador! ¿Quieres saber el marcador? ¡Te diré el marcador! ¡March, este es un momento memorable en nuestro matrimonio! ¡Este es el marcador! A ver, a ver, a ver, dinos, dinos, porque yo no sé el marcador, ¿sabes? O sea, tantos... ¿Y? ¿Por qué nos lo dijeron? ¡Tu hija apenas sabe quién eres! ¡Eso es ridículo! ¿Quién es tu papi, Maggie? ¿Quién es tu papi? ¿La trata bastante bien? ¡Oh! Ey, mejor padre que Homero, pues sí, ¿verdad? Mejor padre que Homero, sí. O sea... ¡Mira, Marge! Justo lo que querías. Estoy pasando el día con Moxie. ¡Maggie! ¡Ah, eso lo estoy jugando! Jamás podría olvidar el nombre de la nena. ¿Puedes llevar un suéter para Maggie? El nombre de la nena. Ahora comencemos el día más grandioso que ha tenido un padre con su hija. Oye, sí, es cierto, ¿sabes? Casi este es momento inmueble... ¿Cómo sí? Inmumerable porque Homero casi nunca ha visto que se haga a pasear a Maggie en muchas temporadas, ¿sabes? Nunca. Siempre se la pasa con el perro, ¿sabes? Siempre. Ni siquiera está tibia. ¡Qué perro tan tonto! Celoso. Celoso, ¿eh? Celosín. Reservado para Homero. ¡Ya llegamos, Maggie! El lugar al que papi viene cada mañana. Ahora préndete los números de estas bolas de billar mientras papá se pone feliz y más feliz y luego triste y más triste. ¡Oh, qué haces! Ah, sí, es cierto, Moe tiene una mesa de billar, ¿sabes? No sé por qué pensé, se me fue la onda, dije, ¿por qué? ¿Qué hace una mesa de billar ahí? ¡Arreglando el lugar, caray! ¿Ya nadie puede arreglar su bar por primera vez en la vida sin que la gente haga preguntas amables? Ah, tengo una ventana aquí. ¿Mou tiene ventanas? Ah, sí, es cierto. Siempre se mete en oscura adentro. Oye, Maggie podría jugar allá mientras yo la cuido desde aquí. ¿Tú qué dices, Maggie? ¡Ay, su primer permiso! ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Maggie! ¡Hola, soy el tío Barney! Bien normal, ¿no? La pobre bebé jugando y de repente unos borrachos. ¡Hola, hola, hola! ¿Te acuerdas? ¡Yo te enseñé el ABC! ¡A-B-P-K! ¡El R! Bien dicho, así va la base de Abre. Entonces supongo que todos se estarán preguntando por qué limpió el bar. ¡Yujú! ¡Oye, Maggie! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Maggie! ¡Oye, Maggie! ¡Mira mi cara! Todo comenzó un mes atrás. Era una típica noche de viernes. Mo, así como de silencio, así como que quiere contar su historia, pero como no tiene a nadie a quien contársela solo a ellos. O sea, es como de, hey, pélenme, por favor, déjense a beber, pélenme. Se estaba navegando en la red de la biblioteca pública con las típicas visitas al bebedero. ¡Ah, como me gusta! Tibia y con óxido. No podía creerlo. Al fin había encontrado una mujer inteligente que no había escuchado ninguno de mis chistes de Tok Tok. Tok Tok, ¿quién es? Juan. ¿Cuál Juan? Muy bien, Mo, cuéntale el final con estilo y gracia. Solo soy Juan el que... Me lo normal que no dijera... Que te pegó en el saguán. Me lo normal que te pegó en el... Sí, sí, así conquistas a una mujer. O sea, con razón, Mo. Eres feo y no tienes labia. ¡La gárgola alunizó! Eres gracioso. Ah, me encanta. ¿Cómo se lo preguntaré? Eh, ah... ¿Estás segura de que no eres en realidad algún tipo raro en una librería pública? No. Dime qué hay de ti. Ah, 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 ah. De hecho, hay un tipo mucho más raro sentado junto a mí. ¿Sabes que soy una...? Al menos no dijo que él era el chico raro, pero dijo que al lado de él había otro chico más raro. O sea, él no se puede ver tan mal, ¿sabes? Mujer, antes tuvimos un gato juntos. Tuvo a bebés. ¡Tenos! Formas de conquistar con Mo. ¡Tuyas! ¡Largue! ¡Ya tengo diez chicas! Habría hecho lo que fuera por charlar con Maya, excepto comprar una computadora. Decidimos dar el siguiente gran paso. Intercambiar fotos. Muy bien, llegó la hora. Al fin podré saber cómo es ella. ¿Haré clic en el archivo? No, no voy a hacerlo. Te envío una foto, ábrela. ¡Sí voy a hacerlo! ¿Quieres ver mi foto? ¿Por qué se queda así? ¿Por qué se queda así? O sea, es como de... Me imaginé una foto como de Oli Fan, ¿sabes? ¿Quieres ver mi foto? Y acá le manda desde lejos la foto completa acá. Y... Dinos cómo es ella. ¡Wow! A ver... Sí, es muy hermosa. O sea, que estaba perdido. ¿Por qué entonces debía enviarle una fotografía mía? Pues sí. ¿Bien? No voy a hacer tan photoshopero. O sea, no vayas a hacerte así, más filtros que tu cara. Antes de enviarle, será mejor que abra los ojos, me civilice el cabello, suavice mis arrugas, aclare el vello de los oídos, cambie mis labios y me ponga un traje negro. Ay, no puedo basar una relación en un engaño. Las mentiras vienen después. Enviar. Oh, yo pensé que sí iba a enviar con todo y filtro, ¿sabes? Ahora, sí se veía guapo, iba a decir, se van a enamorar de él. Cuando lo vean, van a correr. A ver. Eres muy guapo. ¡Cree que soy guapo! ¡Qué fabuloso día! ¡Hurra! 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 Así que... La abuela así como de que... Que loco, ¿no? Por eso estoy limpiando todo, puliendo cosas y haciendo que el bar se vea respetable. Va a venir a verme aquí esta noche. La taberna sin ratas de Moe. Ah, sí, Marsh. Sí, Homero está aquí. Ah, ¿dijiste Homero? Perdón, te entendí bombero. Un bombero, ya sabes, los tipos que arrestan a los malos. Son dos diferentes oficios. Pues aquí están y ninguno es tu esposo. Esta conferencia se acabó. Ey, su amigo lo cubre. Su amigo lo cubre, ¿sabes? Oh, niños malos. Niños malos. Ay, Dios. Ay, Maggie hizo nuevos amigos. Ay, esconde tu cabecita en tu papi. Una señal de que mi bebé es feliz y segura. No, no, ¿qué les pasa? A mí me cae bien Maggie. Yo no quiero que le hagan nada. Pobre sí, niños malos. Licor de menta. Ay, sí. Sí, dijo que vendría aquí justo a las ocho de la noche. Qué rico, ¿no? Como que se me antojaron unos huevos como los que tiene Moe. Se me antojaron los huevos. ¿Le dices mentirosa a mi chica? Está bien. Todos sabemos quién es. Me plantaron. Moe, aquí estoy. Oh, eres una persona pequeña. Lo siento, no fue intencional. ¿Cuál es el término correcto? Persona pequeña. Oh, ¿quién pensaría que soy amable? Oye, ¿no vas a invitarme a entrar? Pues claro, claro. Solo tengo que limpiar el lugar. Solo un segundo. Viernes, lanzamiento de enanos. Mujercitas. Sí, así está mejor. No, yo pensando que iba a entrar como para, no sé, bajar las sillas o algo así. Me esperaba todo menos con lanzamiento de enanos. O sea, me recordaba a Lobo de Wall Street cuando lanzan los enanos y dicen que no los puedes ver directo a los ojos, ¿sabes? ¿Y Maya siempre ha sido de esa estatura o es como el extraño caso de Benjamin Button? No, me refiero a que en tu foto te ves un poco más crecida. Me la tomaron junto a una maqueta. Tenía miedo de que te decepcionaras de la verdadera Maya. ¿Es una broma? Eres lo mejor que ha entrado a este bar desde la televisión por cable. Y a diferencia del cable, no te estoy robando del restaurante chino que está aquí enfrente. Te he visto poner ESP en dos, ¡lo sé todo! Sí, cómo no, te felicito, Lincho. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a cuando yo le robaba el telecable cuando era niño, el vecino. Llevaba mi cable y me conectaba. Y cuando él iba pasando por mi ventana, apagaba la tele para que él viera que yo no tenía tele de paga. Y dijera, pues, ¿de dónde la tiene? Si no tiene cable y el cable, pues... Entonces, ¿aún quiere salir? ¿Por eso estoy aquí? Bueno, voy por el asiento. ¿El asiento? Sí, quité el asiento del pasajero para ahorrar gasolina, pero lo voy a usar ahora porque visitaremos la ciudad. Así que en lugar de comprar un letrero nuevo, ahorré 300 dólares cambiando mi nombre a Moe. Moe, ¿vas a cenar solo esta noche otra vez, eh? Mesa para uno, bien... Ah, lo que acaba de decir, si no lo entendieron, es que Moe no se llama Moe. Moe tiene otro nombre, pero se cambió. Compró el bar, se llamaba diferente y dijo, qué flujera cambiar el letrero que está allá arriba. Me voy a poner Moe y se cambió el nombre a Moe. ¡A la pared! Por eso se llama Moe. Oye, no tan rápido, cara de pizza. Ah, hoy traje pareja. ¡Es muy hermosa, pero está demasiado lejos! Mirador el apapacho. Eres bueno besando. Sí, practico succionando gasolina de los autos de los demás. Pero ni siquiera la gasolina de alto octanaje sabe tan bien como tú. ¡Ay, no! Qué romántico, ¿sabes? Qué romance hay entre ellos, qué conexión. ¿Y cómo estuvo tu cita, Moe? Increíble. Jamás me sentí así en la vida. Como si mi corazón quisiera besarla. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y cuándo la conoceremos? Estoy ansioso porque todos ustedes la... No... Sí, así somos nosotros. Eh, no creo que ellos sean así, ¿sabes? O sea, es como que... No creo que ellos sean así. Eso sí fue muy raro, Moe. Qué imaginación aquella. Eh, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tratarían a una persona que es como dinamita, pero... De algún modo, es algo diferente. ¿Es por cómo tratamos a Homero? Porque no puede recordar los trabalenguas. Eso no es cierto. Pablito clavó un producto para colgar cosas en las paredes. Eh... ¡Un clavito! Creo que eso era. Como sea, ese clavo tenía una característica muy especial, la cual era... Eh... ¡Qué gracioso! Miren cómo sufre con un simple trabalenguas. Es una simple cuestión de rima, Sopenco. Qué feo, ¿no? Qué feo de lo tratar. Le hacen bullying. O sea, pero también Homero. Era Pablito clavó un clavito. Eh, no, no. También. Sí, sí, se... Ah, sí, se popó. Aquí estás. Ah, inocentes bebés silbando despreocupados. Qué tiernos. Maggie volverá para jugar con ustedes mañana. Qué bebés tan más raros. Pero siempre Homero tiene que llegar justo cuando la van a golpear. Qué bueno, pero qué bebés tan más raros, ¿sabes? Tienen cara de... De que ya tienen como 15 años, pero que se quedaron chiquitos. ¿Qué pasa, Maggie? Bebé raro. Come un poco de fruta. Se ve alterada. Tal vez con algún ritmo de mis bongoes se relaje. Papá, ¿tienes idea de qué le sucede a Maggie? Le están haciendo bullying. Le están haciendo bullying. Es que... Es que no lo ve, pues. No lo ve porque la deja allá y ni siquiera la cuida por las dichosas ventanas, ¿sabes? No la ve ya. No voy a saber. Has pasado mucho tiempo con ella. Eso no es cierto. Ah, claro. ¿Tú crees que sí? Mirada que busca. Cuando deja a sus hijos, realmente sabe con quién los está dejando. Sus angelitos están a salvo conmigo. Disfruten su segunda luna de miel. Qué linda, la abuelita. Tú, lávalos innombrables. Y tú, precaliente el horno para dos niños a 232 grados. Cuando usted no puede estar ahí. Vigilancia. El ojo fisgón. Sí puede. Toma. El ojo fisgón. Se escucha bien raro, ¿no? El ojo fisgón. Tenemos imágenes de su cámara. Las codificamos. Las enviamos a nuestro satélite. Las decodificamos. Las volvemos a codificar. Luego las decodificamos por última vez. Nuestra competencia dice que las codificamos demasiado. Nosotros decimos... ¿Se puede querer demasiado a los hijos? Lo único mejor que el ojo fisgón cuidando a sus hijos es usted cuidando a sus hijos. Vivía enfrente la bruja. Vivía enfrente. Y sabemos que eso no pasará. No confía en Homero, ¿eh? Un segundo, Marge. ¿En serio vas a usar a tu bebé como herramienta para espiar a tu esposo? Claro que sí. No estoy hablando contigo. Si lo dices, no solo está en tu mente. Tienes razón, ¿sabes? O sea, si solamente lo piensas en tu mente, pues es tuyo. No ocupas que... Aquí están de vivo. ¿Hay alguna perilla o alguna contraseña como Ábrete Sésamo? ¿Mi casa está allá? ¿En realidad no creíste que vivía en un árbol o sí? No, 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 no. Bueno, mucha gente vive en ellos. Tarzán, los osos, también los vagabundos. No sé cómo Moe es que pudo enamorarla a ella, te lo juro. Moe, eso se llama... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama este acto? No lo sé. ¿Para qué? Bien apropiado poner un palupa bailando, ¿no? Voy a ver la tele cuando puedo ver la cosa más bella de este mundo. A ti. ¿A mí? ¡Exacto! Ves al duende y gana un premio. Sí. El mobo. Qué rarito es el mobo. Escucha, hay una cosa que ha estado inquietándome. Es mi religión porque soy domador de serpientes, pero no soy practicante. Si tenemos hijos, solo tendrán que hacer una ceremonia con una cobra a los tres años para que su abuelo esté satisfecho. No, eso está bien. Solo que no dejo de preguntarme por qué no me has presentado a la gente que conoces. Cuando tu cartero nos saludó, me ocultaste detrás de un bote de basura. Bueno, con... ¿Qué pasó de Lanza es el mobo, no? ¿Qué pasado de Lanza? Conozco a una pareja, son... ¿Cómo sigues con él? Los Simpson, me parece que así se apellidan y no son tan prejuiciosos. ¿Y tan raros? Ella es una dama y él un simple ebrio. Haremos una doblecita. Ahora volvamos a donde... Oye, ¿qué sucede? Oye, ¿te convertiste en muñeca? Solo lo hago para asustar a la gente. No te pases, ahora ya veo por qué le gustó Moe. Yo me asusté, dije... ¿Qué le pasa? ¿Tu primera cita haces eso? Yo me voy. Me hacen así. Agarro y me salgo, digo esta. A matar luego cuando duerma. Homero, te quiero presentar a... La maravillosa chica de la que te había hablado. Es un placer. A ver, tal vez esto no es apropiado, pero tengo una cuestión técnica. Ahora que los niños no están, que no puedo evitar preguntarme. Ay. ¿En una planta nuclear, cómo se convierte la energía nuclear en electricidad? Pues, si recuerdo mis clases de física, la reacción nuclear controlada crea vapor que impulsa una turbina. ¿Qué tal, Moe? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Oye, y aparte, bueno, es inteligente, ¿sabes? Será rara y todo lo que quieras, pero es inteligente. Yo pensé que le iba a preguntar otra cosa a Homero. Dije, cállate, Homero. Cállate, no pregunte sobre tu estatura. O sea, ya le iba a decir, eh. Vigilancia el ojo, Fisgón. Muy bien, Homero. Veamos qué ha hecho mi bebé. Ya llegamos, Maggie. El parque que adoras. Marsh, ya llegaron para la cita doble. Ah, sí. Voy para allá. No va a ver eso. Te veo cuando salga la luna. No vio eso ni escuchó eso. No. No. Puerto de Springfield. No, ¿por qué tan solo no le puso pausa? No. Lo hubiera visto completo. Ay, creo que ya me dio sed. Para ti. Es muy hermosa, Mo. Ay, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Viene ebrio. Son las nuestras, cielo. Ay, la última, qué linda, qué linda es la última. ¿Ya me viste? Soy el cantinero más feliz del mundo. Lo siento, amigos. Maya, quiero preguntarte algo. No sé por qué estoy nervioso. Esto es lo más sensato que he hecho en toda mi vida, aparte de quedarme con películas rentadas y decir que las perdió el correo. Como sea, eh, cásate conmigo. Es que como le dices, cásate conmigo. Así bien. Conoces una chica los dos días, tercer día ya te casas con ella. Mo, tú te enamoraste. Así. ¿Estás pidiéndome que sea tu mujercita? Bueno, mientras no te importe tener una boda pequeña. Podríamos beber champaña de una cáscara de nuez. Nuestro primer baile será en una cabeza de alfiler. Ay, estuve guardando los mejores. Ahora tú sigues, nena. Pero, oye, mídete. ¿Qué te pasa, nena? Nos estamos divirtiendo. Dejé de divertirme hace diez chistes y no dejabas de hablar. Lo siento, lo siento. Perdóname, nenita. Digo, nena, digo, nenota, digo, nenota gigante, digo, ya no sé qué decir. Creo que debes irte ahora. Pues sí. No porque te digan que sí se quiere casar contigo significa que no se va a ofender porque le digas chistes. O sea, uno, dos, está bien, carrilla. Pero ya como diez. Está bien, metí la pata esta vez y lo lamento. ¿Ustedes tienen muy buena memoria? Lárgate. Chicos, después de tantos años de aconsejarlos, ahora necesito un consejo de ustedes. Nunca seguimos tus consejos. Yo lo hice una vez y fui encarcelado por tres años. ¿Hiciste buenos amigos o no? El estar encadenado con alguien no lo convierte en tu amigo. Cuestión de enfoques. ¿Cómo la recuperaré? Si he aprendido algo de las comedias rom... Dale una pequeña sorpresa. Ya, pues. Mánticas, es que debes tener un gran detalle loco. De esos detalles que te explotan en la cara. ¿Y qué tal si me explotan la cara? ¿Con esa cara qué importa? Tiene que reducirme, Doc. ¿De qué habla? Le dijo guapos. Hablo de quitarme huesos, entrañas, lo que tenga que hacer para hacerme un micromow. Lo que pides carece por completo de ética. Ningún doctor certificado realizaría esa operación. Ahora cierra los ojos y cuando despiertes vas a ser una mujer. No, 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 no. Quiero ser más pequeño para una mujer. Oh, oh. Te confundí con el tipo anterior. Ah, no me parezco en nada a Julie Newmar. No, 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 no. Hace mucho, te lo juro que hace mucho que no veía este doctor, ¿sabes? Casi ya no lo he visto últimamente porque le gustaba tomar, fumar, cosas que ponían mal, pues, inhalar de esa droga, ¿cómo se le dice? Que no está prohibida, pues, de los hospitales. Se lo quitaron, creo. Ah, Maya va a adorar al nuevo yo. Ay, Moe, dime por qué hiciste esto. No he hecho nada aún, pero lo estoy pensando porque quiero compartir tu mundo para siempre. Moe, si tienes que ser como yo para amarme, entonces no estás viéndome realmente. Ah, te veo, Maya. Te veo cada vez que miro la luna. Te veo en los charcos después de la lluvia. Te veo en los ojos vidriosos de los ebrios que han bebido de más. Ay, qué bonito. Así que redúzcame de talla, Doc. ¿Y me envuelve los huesos para dárselos a mi perro? Pero, Moe, no quiero aire. Ay, sí, seguramente le van a sobrar los huesos. ¿Te imaginas cómo va a ellos doler que te achaparren? Bien que me vea pequeña. Quiero a alguien que solo me vea hermosa. Adiós. Bueno. Cómo llora, ¿no? No más retrasos. Es hora de ver esto. Sí, ya, velo por fin. ¡Ah! ¡Te salvaré, Maggie! Ay, si vio que orilla la madre... ¡Ay, te voy a acusar! ¡Oh! 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 ¡Maggie! ¡Ay, nena, me salvaste! ¡Maggie! ¡Te prometo que donde vayas en este mundo sí! Escuché gracioso, ¿no? ¡Paf! Así como que... Siempre estaré ahí para apoyarte. ¡Ay, Maggie! Te quiero desde la punta de los pies hasta el moño de tu cabeza con esa luz roja. Dios bendiga a tu madre por haberte hecho conmigo. ¡Ay! Yo pensé que él iba a salvar a Maggie y lo terminaron salvando. ¡Qué cosas, no! Y Maggie se ve tan tierno, pero en realidad por dentro es... ¿Qué estás viendo, nena? Homero Simpson, eres muy bueno con los finales. Y también soy bueno en los comienzos. ¡Oh! ¿Qué te pasa, Homero? No me pasa nada. Sí, quisiera decir lo mismo. Wow, esto es algo grandioso para ti. Pasaste de estar en la banca a jugar en la cancha. A veces, cuando menos lo esperas, te das cuenta de que alguien te amó. ¿Significa que alguien te volverá a amar? Eso te hará sonreír. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! De hecho, después de Maya sí tuvo como otras cuatro, creo. Es que a pesar de todo de estar feo, Moe, ha tenido mujeres, ¿eh? Y ya ha tenido. Bueno, Homero tenía razón. ¿Quién diría que una mujercita me haría sentir tan grande? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo capítulo! Me gustó mucho. Espero que les haya gustado mucho a ustedes. Y ya no hablé tanto para que no se enojen conmigo. Porque luego... Es que hablas mucho. Ya, bájale. A veces no hablas. A veces... Ya le voy a bajar. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te ha gustado, comparte con tus amigos. Suscríbete. Subo videos todos los días. Dale tu like. No es de mañana con un capítulo. ¡Bago! Adiós.